Es mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú me saludo decías, cuando yo te lo hacía Mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú me saludo decías, cuando yo te lo hacía Mía, mía, tú me saludo decías, cuando yo te lo hacía Mía, mía, tú me saludo decías, cuando yo te lo hacía Mía, mía, tú sabes que eres mía, tú me saludo decías, cuando yo te lo hacía